Hola, mi nombre es Ernesto Vidal, soy pastor de la iglesia The Prayer House y quiero extenderte una invitación a nuestros servicios los días domingos a las 11 de la mañana en la dirección que vas a ver en la página de Facebook. Dios ha estado haciendo grandes cosas entre nosotros y creo que lo va a seguir haciendo porque le estamos honrando. Te invitamos a nuestros servicios y espero que disfrutes de esta predica. Que Dios los bendiga. Para los que nos escuchan a través de YouTube, de Facebook, en todos los países les damos un saludo de parte de la iglesia The Prayer House en la ciudad de Toronto, Canadá y esperamos que reciban esta palabra de parte de Dios. Dulce o amarga, ¿cuál es el agua que sale de tu boca? Agua dulce, agua amarga o agua dulce y amarga. Efesios 4, 29 al 32, si ya lo tienen. ¿Cuántos les agrada la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan? Porque Él nos anhela. ¿Cuántos realmente, sí? ¿Saben qué? Cuando cantábamos que su presencia me inunde, es algo que a mí me toca tan profundo porque realmente esa es mi oración diaria. Que Él me inunde, que Él me inunde. Si tú eres completamente saturado de su presencia, escucha, no hay lugar para nada más. Cuando tú llenas un vaso de agua y le quieres poner algo más, no entra. ¿Por qué? Está saturado, ya no entra más. Si tú te llenas de la presencia de Dios, no te preocupes. El Espíritu de Dios va a echar fuera porque vas a estar saturado de su presencia. Nada, nada que no viene de Él va a entrar. No hay lugar. A menos que nosotros le hagamos el lugar. ¿Sí? Vamos a leer. Dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino sólo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Ese es el 29. Y en algunas otras traducciones, yo no sé si tienen, ¿dice alguna otra palabra en vez de obscena? ¿Alguien tiene una palabra? ¿Corrompida? Exactamente. Entonces vamos a leerlo. No pronuncien, es una orden, no pronuncien ninguna palabra corrompida, sino aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Vamos a leer el 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Preguntamos, preguntamos, yo quiero que el Espíritu Santo esté conmigo, su presencia esté conmigo. Entonces, una clave que nos da aquí la palabra es que, ¿qué sale de nuestra boca? Porque a veces podemos estar en el mall, en la calle, en la escuela, no sé, o texteando. Y a veces texteamos o hablamos o decimos, y como no estamos delante, aquí con un micrófono, pensamos que esas palabras, ay, no importa, si tú también me escuchó, nadie vio lo que yo estaba texteando, son esas palabras que están contribuyendo algo, como te está edificando o está edificando alguien que sale de tu boca, que sale de mi boca. Mira que es tan, tan delicado el asunto que, no solamente que nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar a otra persona, porque dice aquí, sino aquellos que contribuyen a la edificación y sean de bendición para los oyentes. Pero cuando tú a veces escribes algo, sea en texto o escribes algo, y tú se lo das a alguien y dice, bueno, yo no lo dije con mi audible, pero lo escribí, pero estamos hablando de tus palabras. Y el que lea, cuando tú lees algo, mira, si por ejemplo me escribe algo, Pati, cuando yo leo algo, no sé si tú, pero yo cuando lo leo, siento hasta la voz de Pati cuando lo leo. Si me lo escribe Verónica, siento la voz de Verónica, porque me lo escribió Verónica, un texto, ¿de acuerdo? Cuando me escriben, no sé, Verónica y con sus bromas, yo hasta me imagino el tono de voz que me ha puesto, todo. ¿Por qué? Porque es así, es la voz, ¿no? Que viene en tus palabras, como que le da esa peculiaridad. ¿Cómo eres conocido? ¿Por qué palabras eres conocida? Ah, él siempre dice tal palabra. ¿Has escuchado eso? Ah, estás hablando como aquí, allá, como esta persona. Y a veces se nos pega la manera de hablar, y a veces no está tan bueno lo que se nos pega, porque depende con quién te juntas, se te va a pegar. Si yo, por ejemplo, nunca estoy swearing, y se me junto tanto con alguien, de pronto, ¡ay, se me salió! ¿No te ha pasado? Bueno, yo no, I don't, pero yo te digo que pasa. Porque antes de ser cristiana tampoco decía esas palabras, eso que no hubo mucho cambio en ese ámbito. Pero hay gente que viene al Señor y viene diciendo todo, del A a la Z. Y tú sabes. Pero cuando vienes al Señor, Él te va a transformar. Si tú lees más arriba, creo que el título que dice, tu nueva vida en Cristo. Entonces, hay una nueva vida en Cristo. No podemos hablar lo que hablábamos antes. O sí. Está peligroso, porque de repente hablábamos cosas terribles. Vamos a ir a la traducción, o mejor dicho, a la definición. ¿Qué es una palabra obscena? ¿Qué es obsceno? La definición del diccionario dice, inmoral, grosero, vulgar. Y entre paréntesis dice, especialmente en materia de sexo. Histórico, social, inmoral, indecente, pornográfico. Esas son las definiciones del diccionario. Así que alguno que por ahí todavía cuenta chistes colorados, como decimos en Perú, va a tener que cambiarlos a blancos. La palabra corromper, corrompido. La definición es pervertir a una persona, causarle un daño moral, con malos consejos o malos ejemplos. Podrirse o echar a perder. Eso es corromper. Así que vamos a leer otra vez. 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra corrompida, sino sean sus palabras aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos? Ya eso nos entró. Gracias, Señor, porque ahora sí. Vamos a seguir. Dice, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Quiere decir que si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, el día de la redención, si Él no está con nosotros, ustedes no están en el lugar correcto. Asegurémonos que cuando el día de nuestra redención, el Espíritu Santo esté con nosotros. Qué peligroso que el día de nuestra redención, el día del rapto, el Espíritu Santo no esté contigo. Por tal vez una palabra que dijiste, o no sé, vamos a ir más adelante. Qué peligroso, porque no es solamente empezar la carrera, sino terminarla. Y acá dice, con el cual fuiste sellados para el día de tu redención. 31. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En lugar de esto, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y si les dijo así, yo me imagino que Pablo les había escuchado hablar. ¿No creen? ¿Cómo hablarían los de Éfeso? Pero, ¿estamos listos nosotros para ser transformados por el Espíritu Santo? Porque hay cosas que nosotros vamos a tomar una decisión, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está listo, porque Él es nuestro ayudador. Pero está listo, sin embargo espera que tú tomes la decisión, Él no te va a empujar. Toma la decisión. Él va a esperar, estamos listos para tomar esa decisión, porque necesitamos una vida diferente a la de antes. Siempre va a haber un antes y un después. Pero si todo cambió en mí y mi boca no cambió, algo está pasando. Directamente este pasaje, si vamos a ir a la otra definición de corromper. ¿Se acuerdan que dice podrir, echar a perder? Quiere decir, si yo hablo algo que puede echar a perder a Carlos, a Soli, porque son palabras corrompidas. Yo lo voy a apodrir, lo voy a corromper, lo voy a echar a perder. De repente Dios está haciendo una obra en ellos. Yo por bocona echo a perder lo que Dios está haciendo. Es muy importante. Y nosotros a veces no nos hemos puesto a pensar hasta dónde van mis palabras. No nos hemos puesto a medir nuestras palabras. Así que vamos a ver esto. ¿Qué sale de nuestra boca? Uno, críticas, chismes, mentiras, condenación. Vamos a ir. Este punto es de contaminación. Punto dos. ¿Acusaciones salen de nuestra boca? Bueno, hay una noticia. ¿Quién es el acusador en la Biblia? El diablo. O sea, nos hacemos como el diablo. Punto tres. Maldicencias. Eso sale de nuestra boca. Vamos a tocar punto por punto. Vamos a ir a Mateo 15. Críticas, chismes, mentiras. Calumnias. A veces hay persona mentira blanca. Yo te digo, no mientas. No es para que no se moleste tal y tal persona. Si tú das una excusa que no es verdad, estás mintiendo. Y tenemos que ser valientes para enfrentar nuestra verdad. Pero todos queremos quedar bien. ¿Quién quiere quedar mal? Ay, no. Todos queremos quedar bien. Entonces inventamos. Me invento la mejor excusa. Ni yo me la creo, pero la digo. Estamos mintiendo. Entonces vamos, Mateo 15, vamos a ir al versículo 11 y después nos saltamos del 17 al 18. Mateo 15, 11. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario. Lo que contamina al hombre es lo que, ¿están conmigo? Todo sale de su boca. Otra vez creo que empezó esa gripe porcina en China y están muriendo y vienen las vacunas. Y, ah, están contaminados de los pollos y no sé qué más. Pero realmente mira lo que dice la palabra. Que lo que contamina no es lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu boca. 12. Dice entonces, sus discípulos, Jesús estaba hablando a sus discípulos. Jesús estaba enseñando. Y Jesús nos está enseñando aquí, a través de su palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofenden cuando oyeron estas palabras? Como diciendo, Jesús, no hables tanto de eso, que ellos se ofenden. Él le respondió, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos, que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro le dijo, explícanos, no entendemos. Jesús le dice, tampoco ustedes han podido entender. 17. Presta atención. No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre. Y luego se echa en la letrina. Jesús está hablando muy directo. Está hablando de comida. 18. Pero lo que sale de la boca, sale de él. ¿Están ahí conmigo? ¿De dónde sale? Sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Y mujer. Por si acaso, porque uno, ah, al hombre, nada más. Lo que sale de nuestra boca, ¿por qué sale de dónde? Del corazón. Y Dios está muy interesado en tu corazón y en mi corazón. Ah, pero todos hablan así. En mi trabajo también. Todos hablan así. Y no es por echarme flores. Pero cuando a alguien se le sale una F o una S o algunas letras. Entonces, sorry, Gisela. Y yo, ok. Total, si él la está hablando, yo. Pero, ¿dónde tú vas? Tú eres luz. Pero si tú hablas como ellos, ¿tú crees que te van a decir? Discúlpame. ¿Te van a decir? Pues si habla como yo, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me va a molestar en pedir disculpas? Porque a mí me piden disculpas, pero a las demás chicas no. Porque hablan igual. Todas las F y todo el abecedario. Entonces, ¿cómo están tus palabras? ¿Te están contaminando? ¿Están contaminando a alguien? ¿Qué estás haciendo con esas palabras que sueltas? Dos. Acusaciones. Y como ya le dijimos, hay un solo acusador en la Biblia. Le dice que va al Padre y nos acusa. Y él es el diablo. Cada vez que nosotros acusamos, nos convertimos en ese acusador. O sea, le prestamos. Ustedes saben que los espíritus inmundos no pueden operar en la tierra a menos que tengan un cuerpo. Y a veces nosotros le prestamos nuestra boca, le prestamos nuestro cuerpo. Ven, habla todo lo que quieras, acusa. Aquí te doy mi boca. Los espíritus no te pueden acusar. Los demonios no te pueden acusar. ¿Por qué? Porque ellos para actuar necesitan un cuerpo. Aquí en la tierra, la única manera legal es a través de un cuerpo. Ellos no pueden actuar. Por eso es que la predicación del Evangelio, aunque es algo espiritual, dice que los ángeles no pueden predicar. ¿Han visto ángeles predicando? No, los ángeles no predican. Ellos son seres espirituales. No tienen un cuerpo como tú y como yo. Pero nosotros estamos llamados a predicar las buenas de salvación. Es un privilegio que Dios ha dicho, de esta manera voy a hacer. Y entonces, Dios está confiando en tu boca, en lo que salga de tu boca, para sazonar la tierra con sal. Cada vez que hacemos eso, nos convertimos en juez. Porque al condenar, a ese es un así. Ya le di un veredicto. ¿Quién hace eso? El juez. Estamos usurpando el lugar del juez. Que el único juez, como dijo Jesús, es mi padre. Estamos sentándonos en un lugar que no nos corresponde. Y lo más interesante es que cuando yo hago esto, me pongo de acuerdo con el diablo. Cuando yo acuso, yo estoy poniéndome de acuerdo con el infierno. Hay diseños del infierno que están, esto lo leí en un libro, que están esperando cristalizarse. Pero tú y yo a veces cometemos el error de darle nuestra boca. Porque esas palabras que salen no pueden tener efecto. ¿Hasta qué? Yo le doy mi boca. Entonces, nos hacemos, nos ponemos de acuerdo. Así como nos ponemos de acuerdo para declarar la palabra, yo me puedo poner de acuerdo para declarar lo que el diablo quiere declarar sobre tu vida. Si yo digo algo contra una persona, me puse de acuerdo y no nos damos cuenta, porque es tan casi sutil. Yo me pongo de acuerdo con el diablo para decir algo que no te edifica. Tus palabras pueden levantar a alguien o pueden aplastar, destrozar. Pero si yo me pongo de acuerdo contigo, muchas veces yo te he dicho, vamos a orar de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Declaramos la palabra. Aquellos que están llevando el discipulado, las armas espirituales, ¿se acuerdan de la oración de acuerdo? Es tan poderoso. En medio de esos que se ponen de acuerdo a declarar la palabra, está Jesús. Vamos a ir a Mateo 12, que dice, del 36 al 37, Más yo les digo, que toda palabra, escuchen esto, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Hoy, un día de juicio. Y todas tus palabras y las mías están ahí bien anotadas. El ángel está bien ocupado anotando todas las palabras. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mira, a Dios le importan mucho nuestras palabras, porque Él es tu papá y es mi papá. Ustedes saben que hablamos con Pedro hace poco, y Pedro me dice, Gisela, ¿cuántos se acuerdan de Estefanía? ¿Se acuerdan? Estefanía ya habla 55 palabras. Y yo me quedé, ¡guau, Pedro! Te admiro como papá. Yo nunca le conté las palabras a Paolo. Pero Él se las anda contando. ¿Y sabe lo que me recordó? Esto. ¡Guau! O sea que Él sabe todas las palabras que dice Estefanía. Él es un papá. Y un papá que lo tiene en cuenta. Todas las palabras las tiene en la lista ahí. Y si aprende una palabra nueva, ¡pum! Dice que la pone en la lista. Entonces ya va llevando el conteo. 55 palabras hasta la semana pasada. No sé cuántas van ahora. Pero nuestro papá, Dios, también sabe cuántas palabras vamos. Y cuáles son las buenas. Y cuáles son las palabras ociosas. Ociosas. Porque si no, no diría esto, que dice que vamos a dar cuenta. ¿Tú te imaginas ese momento delante de Dios? Bueno, Dios, sí, ¿cómo estás? Papá, contento de estar aquí en el cielo. Bueno, hija, vamos a poner a guardar. A ver, a ver, Gisela. De todas estas palabras, ¡pum! Libros. ¿Y esta? Si yo no me arrepentí, van a estar ahí como en rojo. Así que, pero mira que tenemos un Dios de misericordia. Y nos enseña, y nos redargulle, y nos instruye. Pero cosa seria es, porque dice que en el día del juicio, yo voy a dar cuenta de eso. Y el 37 dice, porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Porque yo puedo tener palabras de arrepentimiento. Y esas palabras están haciendo que me justifica. Pero si yo no me justifico, si yo no me arrepiento, por esas palabras seré condenada. Tres, maldicencias. Mateo 12, del 36 al 37. Punto tres, las maldicencias. ¿Han escuchado? Ay, ese es un maldiciente. Todo lo que dice es, maldito tal, maldita, maldito el día, etcétera, y etcétera. Y todo es su hablar. Y cuando alguien le quiere corregir, no, pero si yo ni siquiera lo tomo en serio. Es que así es mi manera de hablar. Pero yo realmente, no, alguien en mi net. ¿Han escuchado eso? Yo realmente no lo digo porque así lo siento, así hablo. O algunos, así habla él, así habla ella. Es su manera de hablar. ¿De verdad? Bueno, acá dice algo bien importante. Porque Dios nos manda a bendecir y no a bendecir. Vamos a Romanos 12, 14. Chiquitito es ese versículo. Romanos 12, versículo 14. Recuerden que con nuestra boca, para salvación que hicimos, confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, confesamos a Jesús como nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Porque con nuestra boca se confiesa para salvación. Entonces es importante, porque con la boca que confesamos a Jesús, vinimos de muerte a vida. ¿Se acuerdan? Pero muchas veces con nuestras palabras nos podemos atar. Porque a veces dice que nosotros nos tendemos lazo con nuestras palabras. Nos enredamos con nuestras palabras. A veces, no, pero tú dijiste que yo dije, sí, y me acuerdo que dijiste, es esto, esto y esto y el otro. De repente la persona ya ni se acuerda. ¿Cuándo te dije? Tal momento, tal fecha, cuando, no sé, Periquito vino y ya. Ay. A veces nos olvidamos. ¿Qué palabras? Y hacemos votos. Yo te prometo que yo te lo traigo, yo te no sé. Y nos enredamos cuando viene. Tú me dijiste que ibas a traer. Ay, ay, es que tú ves que no te imaginas cómo fue ese día. Ay, bueno, empezamos. Más palabras, excusas. Y nos enredamos. Si nos pudiéramos ver en el mundo espiritual, más enredados que, yo no sé. Que pelo es loco. Que pelo es loco. Exacto. Ok. Estamos, Romanos 12, 14. ¿Qué dice? Bendigan a quienes los persiguen. Miren esto. Bendigan y no maldigan. Hay mucha maldición ya en el mundo, como para que nosotros, los hijos de Dios, agreguemos más maldición. Las palabras tienen un poder tan grande porque son espíritu. Tú sabes que Jesús les dijo a sus apóstoles. Si quieres, yo te lo leo, pero está en Juan 6, 63. 6, 63. Mira, Jesús le dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y esta parte les dice, Jesús les dice, las palabras que yo les he hablado. Está hablando con sus discípulos. Esas palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y les da una clave. Las palabras son espíritu. Ojo. Y le está diciendo, pero las que yo les he hablado, esas palabras son vida. Porque hay palabras que son muerte. Las palabras nuestras nos marcan. Y marcan a aquellos que están más cerca a nosotros. Porque de repente yo insulto a alguien y nunca más lo veo. Pero a quien constantemente yo le hablo, yo puedo marcar una persona. Puedo marcar a mi hijo, a mi hija. Puedo marcar a mi esposo, a mi esposa. Llamándole con insultos. Devaluando el valor de él, de ella. Ay, ese es un inútil, no sería para nada. Ojo. O al revés. Ella, no, no sabe esto, no sabe lo otro. Pero, denigrando, no le da el lugar de dignidad. Dios nos ha llamado a ser hijos. Tenemos, somos dignos de sentarnos a su mesa. Él nos ha hecho dignos. Y, cuántas veces hemos soltado palabras, porque estamos llenos de ira, no sé, muy molestos. Y esas palabras han venido como un látigo. Y muchas veces tú has escuchado, bueno, el golpe me pasa el moretón y ya está. Pero las palabras te quedan, ¿o no? Pasó el tiempo y las recuerdas. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo era de tal edad y tal edad, me dijo. Yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, me llamaba como una emperatriz. Entonces, porque él me quería poner muy en alto, o sea, quería trabajar mucho, no solo a mí y a mis hermanas también, en levantarnos el autoestima. Y qué bueno que lo hizo así. Porque cuando mis padres se separaron y fuimos a vivir con mis abuelos, fue todo lo contrario. Empezamos a recibir palabras, las recogidas, las come de balde, las que explotan a su mamá, las que, eran todo palabras que linsojeras, palabras que te golpean el alma. Y yo me acuerdo cada palabra. Y otras palabras más feas que no las voy a decir aquí. Insultaban a mi papá. Y esas palabras eran muy duras. Yo estaba muy chica, tenía cinco años, entonces yo corría y me iba a llorar. Me escondía en mi cuarto, que no me vieran llorar. Mi hermana, ella enfrentaba. ¿Por qué le dices así a mi papá? Y se ganaba más palabras. Yo me empecé a dar cuenta que si cerraba mi boca, menos palabras, menos... Entonces yo agarraba, me iba corriendo y me encerraba en mi cuarto. Pero mi hermana recibía más latigazos. Esas palabras eran... ¿Ustedes han visto The Passion? ¿Se imaginan esos tremendos látigos con...? Así sentía. No se ven. Las palabras tú no las ves, pero te caen y te desgarran. Sientes que te van profundo. Por eso que Dios tiene un problema con nuestras palabras. Por eso que va a haber el día del juicio. Vamos a dar cuenta de cada palabra. ¿Alguna vez te dijeron que... ¡Ay! Esto no está bien hecho. Te hicieron sentir inútil. Te hicieron sentir que... ¡Ay! Yo quisiera ser mejor y no puedo. Te hicieron sentir poca cosa. Por esas palabras. Esas palabras te maldijeron. Y tanto es así que pasa el tiempo y las palabras tienen el poder. De que tú llegues a hacer lo que te dijeron. Mi abuela que ahora está en la presencia del Señor porque Dios es maravilloso. Decía... ¡Ay! De repente ustedes van a ser unas prostitutas porque no viven con su papá. Y era mi abuela. Y yo sé que me amaba, pero a ella... Yo me imagino que la tomaba el enemigo, pero le prestaba la boca todos los días. Entonces, ¡qué duro! Ahora que yo me pongo a pensar, era muy duro. Porque de alguien ajeno... Bueno, por último, no le prestas... Te molesta, pero no le prestas tanta atención. Ten cuidado. Porque aquel que tú más amas, aquel que tú pasas más tiempo, es el que más puede extrañar con esas palabras. Estuvimos hablando, en un grupo de mujeres, del abuso verbal. Y Dios ministró mucho. Las heridas son tan profundas que te quedan cicatrices. Pero gracias a Dios, te queda una cicatriz que por más que te arañes ahí, te rasques, ya no sangra. Porque Dios te la sanó. Pero déjame decirte que las palabras, no te las vas a poder olvidar. Las palabras quedan grabadas en tu mente. El moretón, me caigo, me pongo... Se pone verde, después me pone grito, después se va. Y de repente ya no me acuerdo. Ya no me duele, no tengo el moretón. Pero las palabras se quedan en tu mente. Y tu mente es parte de tu alma. Por lo tanto, en tu alma va a haber una huella, una marca. Las palabras, recuerda esto, marcan tu vida. Marcan la vida de alguien más que las escucha. El poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras. Eso está en Proverbio 18, 21. Y dice, y nosotros vamos a comer de ellas. Así que, tenemos en cuenta eso. Proverbio 18, 21 dice, La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora te vuelvo a preguntar, agua dulce o agua amarga. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de mi boca? Vamos a ir a Santiago capítulo 3. Vamos a leer desde el 2 hasta el 11. Santiago capítulo 3. Estoy tratando, espero no estar yendo muy rápido, pero quiero cubrir, porque es un tema profundo, ¿sabes? Pero es un tema muy, muy delicado. Porque al estar tratando en los temas de abuso, hemos visto una gran necesidad de que el pueblo de Dios sea recordado. Yo creo que esto lo sabían. ¿Quién no sabe esto? Todos lo sabemos. Pero necesitamos ser recordados, porque somos olvidadizos. Nos acordamos las cosas que nos convienen. Ah, sí, Dios me ama. Claro que te ama, y por eso Dios te corrige, porque Él es tu Padre. Ok, estamos, Santiago 3, del 2, vamos a comenzar a leer. Dice, cometemos muchos errores. ¿Quién no comete errores? En lo que dice, es una persona, el que no comete errores es una persona perfecta. Y además capaz de dominar todo su cuerpo. Voy a hacer una pausa. ¿Hay acá algún perfecto que puede dominar todo su cuerpo? ¿Una persona perfecta? Todavía no. Pero, aunque Dios nos está llamando a que nos vayamos perfeccionando. 3, dice, a los caballos, ¿qué le hacen a los caballos? Les ponen un freno en la boca, para que nos humedezcan. Y así podemos controlar todo su cuerpo. Ustedes saben lo que le ponen al caballito. Y lo jalan para un lado y se va para allá. Controlan todo el movimiento del caballo. Y fíjense a los barcos, tremendos barcos. Aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño. Y el piloto los lleva por donde quiere. 5, así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jata de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. 6, y la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar en nuestros miembros. Entre nuestros miembros se dan cuenta, a ver, ¿de qué tamaño es tu lengua? Si tú la sacas, no es muy grande. Entre todos los miembros que tienen, porque alguien tiene una lengua hasta el piso, pero una lengua no es tan grande, ¿has visto? Es un miembro que Dios nos ha dado. No tan grande, pero visible. Y dice que esta lengua es chiquita, a comparación de otros miembros que nos ha dado Dios. Ocupa un lugar en nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Tan chiquita y tan venenosa la lengua. Nos puede contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar, y en efecto, ha domesticado a toda clase de bestias, de aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito. Indómito. No se puede dominar. Que rebosa de veneno mortal. Con la lengua, bendecimos a Dios Padre, y con ella, maldecimos a los seres humanos, que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Aquí está la pregunta. ¿Quién es la fuente? Yo soy la fuente, tú eres la fuente. Y lo que sale por tu boca es el agua. ¿Se acuerdan lo que Jesús le decía a la mujer? Si vienes a mí, yo te daré de beber del agua de vida. Es una fuente fluyendo. ¿Qué fluye en ti? Agua dulce, agua amarga con las dos. A veces sí, a veces no. A veces dulce y a veces amarga. Lucas 6.45 Lucas 6.45 El hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando tu corazón está repleto de cosas malas, tu boca va a hablar de eso. Así que lo que sale de tu boca, ¡ay, se me salió! Bueno, déjame decirte que si se te salió, es porque está dentro de ti. Está en tu corazón. Y Dios nos está diciendo, ten cuidado, ¿qué hay en tu corazón? Dios está muy interesado en tratar con nuestro corazón. Él cuando tú llegas acá, a su casa, Él está mirando tu corazón. ¿Con qué corazón has venido hoy? ¿Has venido para recibir de Dios? ¿Has venido porque, bueno, me toca ir, es domingo? ¡Church! ¡Chuck! Es tan importante para Dios eso. Dice la palabra que muchos de nosotros estamos enfermos porque hay odio en nuestro corazón. Hay amargura. Estoy herido, estoy herida. Y de eso va a hablar mi boca. El que quiera, que me aguante como soy. Así soy yo. Dicen, aguantan. Yo estoy tan herido, tan herida, que sale, sale todo ese furor, el odio. Pero es algo hermoso. Porque en Isaías 61, Jesús, ¿se acuerdan cuando leyó? El Señor me ha ungido. O sea, yo entiendo y Dios entiende perfectamente que tu corazón, como el mío, puede estar herido. Puede estar dañado. Puede haber sido una gran humillación. Y tengo odio. Me han maldecido. Han levantado falso testimonio. Me han acusado. Y yo soy el resultado de eso. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué no puedo yo hablar? ¿Qué me importa lo que piensen? Y pum, 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 sale todo. Dios está tan interesado en tu corazón. Que en Isaías 61, Él habla de tu corazón. Y mira lo que dice. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Y el Señor me ha ungido. Me ha enviado a proclamar buenas nuevas. A los afligidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Anunciar libertad a los cautivos. Y liberación a los prisioneros. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están tristes. Él ha venido. Él está interesado en tu corazón, en mi corazón. Porque eso no se ve. Tú puedes ver. Sí, tal vez me caigo. Me vas a ir a un chichón. Me vas a ir a un chichón. Ay, ¿qué pasó? Por el chichón. Vamos a orar para que te sane ese chichón. Y gracias. Ah, bueno. Pero tú no sabes lo que puede haber en mi corazón. ¿Saben ese día de los líderes? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y ese día... Dios sanó en mí. Yo no puedo hablar por mi esposo. Dios sanó heridas. Dios sanó de lo que había pasado en la iglesia. Y... Era tan increíble. Cada palabra que Dios decía... Sanaba mi corazón. Tal vez ustedes no supieron como estábamos heridos. Pero Dios sí. Y tal vez descansamos con nuestras prédicas. Y le pedimos, Señor, ayúdanos. Este es el rebaño que es tuyo. Ayúdanos a pastorearlos. Sana nuestras heridas. Y Él lo hizo. Y ese día yo lloré muchísimo. Porque ya no quería hablar de eso. Me hacía daño. Y tanto Tito como yo estuvimos llorando delante del Señor. Porque sabíamos que Él hablaba. Este profeta no nos conocía. Ni nunca venía a esta iglesia. Pero Dios... Sanó nuestras heridas. Él nos vendó, como dice su palabra. Y nos vino a dar esperanza. Nadie está... Exento de no ser herido. Dios no te juzga. No te condena. Él quiere salvarte. Él quiere hacerte libre. Si tienes una boca maldiciente... ¿Cuál es la raíz? ¿Qué hay en tu corazón? Tal vez te han maldecido tanto. Que eso es lo que has venido a ser. Un maldiciente. Tal vez te han humillado con las palabras. Te han condenado. Te han condenado. Te han llamado tanto. Que eres un inútil. Que no sirves para nada. Que al final sientes que no sirves. Que tu cerebro no te da. Ay, eres un burro. Es una burra. No sabes. Porque a veces hemos recibido eso. De herencia. Pero Dios quiere transformar. Por eso que Él está tan interesado. En sanar tu corazón. Para que tus palabras. Sean como medicina. Porque la palabra de Dios es medicina. A nuestros huesos. Dice su palabra. Pero tus palabras son medicina para alguien. O son veneno. Agua dulce. O agua amarga. Vamos a dejar que cuando estemos molestos. Iracundos. Se nos salga todo el infierno. ¿Alguna vez le has preguntado Dios. ¿Te ofenden mis palabras? ¿Alguna vez te has puesto a pensar. Que el Espíritu Santo se entristece. Y se tiene que ir. Él se entristece porque. Él anhela estar contigo y estar conmigo. Él quiere habitar. Pero Él es santo. Él es santo. Y Él lo puede habitar. Cuando nuestra boca. Maldice. Cuando nuestra boca miente. Cuando nuestra boca. Insulta. O dice toda palabra corrompida. Obscena. ¿Alguna vez te preguntaste. Espíritu Santo. ¿Todavía estás aquí? Vamos a cerrar. Con el Salmo 19.14. Salmo 19.14 dice. Sean pues. Aceptables ante ti. Mis palabras. Y mis pensamientos. Oh Señor. Roca mía. Y redentor mío. Esta es una oración. Que yo te pido que la hagas tuya. Sean pues aceptables mis palabras. Delante de ti. Y mis pensamientos. Porque las palabras que salen de tu boca. Primero están aquí. Dentro de ti. En tu corazón. En tu alma. En tu pensamiento. Todo lo que es tu alma. Y esas palabras. Oremos como el Salmo. De David. 19.14. Sean mis palabras. Aceptables. Delante de ti Señor. Y le dice. Señor mío. Roca mía. Y redentor mío. ¿Cuántas veces. Hemos dicho palabras a la ligera. ¿Cuántos de nosotros somos víctimas de esas palabras? No, no puedes. No puedes. No puedes. Una y otra vez. No, no puedes. No puedes. No vas a poder llegar. No vas a poder triunfar. No vas a poder sobresalir. Es el no, no, no. ¿Cuántos de nosotros necesitamos. Que Dios. Haga. Hoy. Una transformación en nosotros. Yo le pedí al Señor. Que te hable hoy. ¿Cómo están tus palabras? Yo no te he venido a juzgar. Porque el Señor no te juzga. Jesús vino a salvarnos. Yo te quiero pedir. Que oremos juntos. Yo te quiero invitar. Que tú le pidas al Señor. Que sane tu corazón. Por un momento piensa. Mis palabras han sido agradables delante de ti, Señor. Pregúntale. Cierra tus ojos y dile, Señor. Han sido agradables mis palabras delante de ti. Te ha ofendido mis palabras. Te ofendí en alguna manera con mis palabras. O lo que escribí. O lo que texteé. O lo que el comentario que puse en Facebook. O no sé. O puede estar cool. Como todos mis compañeros de trabajo. Yo también. Para que no me digan que soy rara. No soy raro. Estoy a cuentas con Dios. Son mis palabras agradables a sus oídos. O ya entristecí al Espíritu Santo. Con el cual Dios me selló para el día de mi redención. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven y toma el control, Señor. De cada uno de nosotros. Señor, nuestra lengua es pequeña. Pero es capaz de incendrar el bosque. Tiene el poder de dar vida. También tiene el poder de la muerte. Yo te invito a que el Espíritu Santo te ministre. Yo te invito a que si tú necesitas. Que Dios sale de tu corazón. Porque examina tus palabras. Tú sabes mejor que nadie lo que sale de tu boca. Son quejas. Son alabanzas. Son maldicencias. O son bendiciones. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Eso es lo que está en tu corazón. Estás siempre saliendo palabras de odio. Te estás automaldiciendo. Te estás automaldiciendo. Te estás atando con los dichos de tu boca. Yo no podré. No, eso no es para mí. Yo nunca voy a poder hacer eso. Te estás automaldiciendo. Te estás atando con los dichos de tu boca. ¿Qué hay en tu corazón? Te has menospreciado. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y toma mi corazón. Ven. Y limpia mi corazón. Y como el Salmo dice. Yo quiero que mis palabras sean aceptables delante de ti. Que mis pensamientos y mis palabras delante de ti sean aceptadas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Señor, yo te pido que tú sanes toda herida. Yo te pido que tú sanes toda herida. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu pueblo hoy día reciba vida. Yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo tu palabra, Señor. Tu palabra nos da vida. Fuente de vida. Tú has venido a restaurarnos, Señor. Señor, perdóname porque mis palabras han sido ásperas. Tal vez con mis hijos. Mis palabras tal vez han sido violentas. Mis palabras no han edificado. Tal vez mis palabras han maldecido, han condenado a alguien. Señor, quita de mí toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda ira, todo chisme, toda calumnia. Señor, quita de mis labios, toda maldad. Pero para eso es necesario que yo te dé mi corazón para que tú trabajes con él. Trabaja mi corazón, Espíritu Santo. Trabaja mi corazón, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Espíritu de Dios. Bienvenido, Señor. Trae sanidad. Trae sanidad. Espero realmente que esta predica te haya ayudado. La Escritura dice que Dios le va a hablar a los hombres a través de los labios de otros hombres. Y si esta predica te ha servido, te ha enseñado algo y tú quieres conocer a Dios, te invito a que vengas con nosotros a nuestro servicio el día domingo. Experimenta también tú la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias. Hay un ejército soplando vida a través del mundo. Soplan vida en hospitales y orfanatorios, escuelas y hogares de ancianos. Muchos son misioneros que llevan pan y vida a los lugares más escondidos del mundo. Otros son líderes de iglesias y comunidades. Y muchos, como nosotros, soplan vida a través de su música y conciertos. Con frecuencia, muchos pasarán por momentos de desánimo y futilidad al no ver el fruto que esperaban. Otros cuestionarán si realmente vale la pena lo que están haciendo. Y por su mente, cruzará la renuncia, la jubilación o el retiro. La canción y el disco soplando vida toma la historia de la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos como una parábola del trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra. Soplar vida donde hay muerte y necesidad. Quiero vivir allá en una casa en las montañas cerquita del cielo, cerquita del cielo, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano donde puedo respirar el mismo sol pero todavía no, no. Quiero vivir allá donde el río es abundante cerquita del cielo, cerquita del cielo, cerquita del cielo, cerquita del cielo, cerquita del cielo. Quiero vivir allá donde un día sé llevarme donde puedo respirar el mismo sol pero todavía no, no. en este valle tan desierto tan sediento de tu amor aquí estoy quiero vivir allá donde siempre es primavera cerquita del cielo, cerquita de Dios quiero vivir allá donde canta la mañana donde hay árboles que danzan con el sol pero todavía no, no. aquí estoy y aquí estoy y aquí estoy en este valle de huesos estoy soplando vida y aliento aquí estoy en este valle tan desierto tan sediento de tu amor aquí estoy y aquí estoy y aquí estoy y aquí estoy leo de huesos y aquí state en este valle de huesos Gracias por ver el video.